El próximo caso nos lo trae Juan Andrés Mancera y está relacionado con el tema de los ascensores. Él nos pregunta cuál debe ser el porcentaje de aprobación que se requiere para poder llevar adelante un trabajo de reparación de un ascensor. Y Juan nos dice que tienen casi un año o más de un año con los dos ascensores dañados. Y la Junta del Condominio presentó a consideración de los propietarios un estudio realizado por un ingeniero y una serie de recomendaciones donde se presentaron además dos cotizaciones de dos empresas para la reparación de ambos ascensores. Esas reparaciones llegan a los 48 mil dólares cada una de ellas, 48 mil y un monto similar. Bueno, ellos han tratado de buscar otros presupuestos para ver qué opciones pueden conseguir y consiguieron otros presupuestos adicionales que oscilan entre los 18 mil dólares y los 30 mil dólares. Entonces ellos quieren someter a consideración de la comunidad, los presupuestos conseguidos para deliberar sobre los mismos. Pero él dice que la ley le pide el 75% de la aprobación para poder acometer esta obra, según él nos implica. Pero ellos están preocupados porque dicen que no pueden llegar a este quórum porque muchas de las personas se encuentran fuera del país, otros son personas de la tercera edad y él quiere saber qué es lo que se estila en casos como estos para poder tomar una decisión. Están sin ascensor. El ascensor es un medio vital de traslado vertical porque justamente así se llama. Y es importante que tomen cartas en el asunto. Pues lo primero que yo quisiera es que pudiéramos definir si este trabajo constituye una mejora o realmente es un acto de urgente conservación, es un acto de conservación exacta, ¿no? Porque la diferencia que hay es que las mejoras solamente se pueden efectuar con el acuerdo del 75% de los propietarios. Pero si es un acto de reparación solamente van a requerir el 66.66% a menos que su documento de condominio prevea algo diferente. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el documento de condominio, señor Juan Andrés. Usted busca su documento de condominio, ve qué es lo que establece esa suerte de partida de nacimiento acerca del quórum necesario para la toma de decisiones que afecten a la comunidad de los propietarios y una vez que la tenga atienda a lo que dice el documento de condominio. Si no existe mención alguna, pues entonces nos vamos a ir a lo que dice la ley de propiedades un tal y la ley de propiedades un tal nos señala que si ustedes convocan una asamblea de copropietarios van a requerir el 66.66% para la aprobación. Y si no lo tienen, van a tener que ir a una consulta por escrito donde en esa primera consulta se va a requerir ese mismo porcentaje y en una segunda consulta van a requerir al menos el voto favorable de la mitad más uno de los que hayan respondido. ¿Cómo es eso? Bueno, en la práctica usted puede ir a una asamblea o directamente ir a la carta consulta. La asamblea en estos casos le permite la facilidad de presentar los presupuestos, hablarlo y explicarle a la gente qué es lo que ocurre. Y usted nos dice que la gran mayoría no se encuentra dentro del país, pues entonces la vía de la consulta por escrita a través del correo electrónico o la celebración de una asamblea virtual, que también puede ser una alternativa, les puede permitir comunicarle a la comunidad cuáles son los presupuestos y además las ventajas que ofrece cada una de esas empresas preseleccionadas. Y la decisión se toma justamente con el voto favorable del 66.66% en una primera ronda. De no obtenerlo vamos a una segunda vuelta y ahí vamos a decidir con ese 50% alguno de los que hayan respondido. si en su comunidad existen 50 apartamentos responden 25 apartamentos y de esos 25, 14 dicen que están de acuerdo. Con ese cuórum aprobatorio usted puede tomar esas decisiones. Pero un punto que es muy importante es, en el caso de que sean mejoras, que sea considerado, que es la sustitución total, que es la mejora del apartamento, y vamos a definir exactamente lo que es una mejora, es lo que permite una mayor facilidad de lo que ya existe. En este caso no existe el funcionamiento, no está funcionando. Para mí es un acto de reparación, es un acto de conservación que hay que acometer. Entonces hay que evaluar primero con el experto qué tipo de reparación les van a dar. Pero si en caso de que se haya determinado que es una mejora, también hay que considerar que estas mejoras pueden ser detenidas por la comunidad de copropietarios cuando una de esas, perdón, la primera de ellas es que haya sido contraria, si haya tomado la decisión en contra del documento del condominio, que no esté justificado su costo o que puedan modificar el aspecto arquitectónico del edificio o que lesionen los derechos, no los propietarios. Esto se puede probar alguna de estas acciones o se debe intentar con un juicio de interdicto de obra nueva en este caso. Así que hay que tener en consideración estos elementos. Primero, cómo califica esta obra, si es una mejora o es un acto de conservación. En segundo lugar, ir a una consulta por escrito. De acuerdo a lo que hayan calificado, tener la mayoría necesaria, 75%, 66.66%. Y en último lugar, levantar una acta blindada que permita hacer valer frente a las terceras personas e inclusive a los propietarios que no hayan asistido a esa asamblea la decisión tomada por cada uno de ellos. Estas son las recomendaciones que le damos al señor Juan Andrés Marcera en esta sección de servicio gratuito de atención al coprofetario de mi condominio.